La próxima vez que vuelva No jugaré con ustedes Los mataré Maldita sea, perdimos esta oportunidad Rápido, le ven anclas Tal vez si tenemos suerte logremos escapar Capitán, ¿qué era esa cosa que mató Gómez? Esa cosa es Peter Pan ¿Pero Peter Pan no era alguien bueno que ayudaba a los niños perdidos? No, eso no es cierto Eso solo es un cuento En realidad, él es un demonio que secuestra a niños para comérselos Yo no puedo decirte cuándo comenzó Pero sí puedo decirte cómo lo descubrí Ey, amigo, niño, ey, niño Ey, niño, ¿quieres dulce? Sí Entonces sígueme Vamos a mi casa, ahí tengo muchas dulces No puedo, porque mi mamá no me dejó seguir extraño Tranquilo, donde vamos no te tienes que preocupar por lo que dicen los adultos Porque donde vamos no existen los adultos Además, donde vamos nunca crecerá Sí, si vienes jugaremos todos los días Wow, ¿qué es eso? ¿Un hada? Sí, ella es Campanita Ella fue quien me mostró este lugar al que te quiero llevar ¿En serio? Entonces vamos Hola niños perdidos, les presento a un nuevo amigo Eh, chicos, vamos a jugar Sí, vamos Realmente ese lugar parece un paraíso para los niños Y aunque se supone que podíamos hacer lo que quisiéramos Todos sabíamos que habían dos reglas que no podíamos romper La primera no lastimar a Campanita Y la segunda no desobedecer a Peter Pan Chicos, juguemos a las escondidas No, mejor juguemos a las más Dije que juguemos a las escondidas Pero... A ver, ahora dime, ¿qué es lo que quieres jugar? A las escondidas Muy bien, así me gusta Pasaron los años y todo era perfecto Todo era divertido Todo era felicidad Hasta que descubrí la verdad ¿Qué pasa, Pedro? Te veo muy preocupado Escúchame, tú no lo sabes Pero en este lugar cuando creces demasiado Desaparece ¿Pero qué estás diciendo? Peter me dijo que nunca crecería No lo entiendes Porque vos fuiste de los últimos en llegar Pero eso de que nunca crecerías Es mentira ¿O acaso no has notado que estás más alto? Mírame Ya tengo bigote Bueno, sí, pero... Cuando yo llegué Éramos como 15 Pero de esos 15 soy el único que queda Porque cuando alguien se empezaba a convertir en un adulto Desaparecía Y si preguntábamos por los que desaparecían Peter decía que no sabía nada Y nos prohibía mencionarlo Realmente nunca me importó Pero ahora que soy el mayor de todos Tengo miedo ¿De qué están hablando? No, de nada Bueno, entonces... Vamos a jugar Sí, sí, vamos A pesar de escuchar eso Realmente seguía pensando que nunca iba a crecer Pero había algo que no me dejaba tranquilo Eh, parece que todavía es de noche ¿Dónde está Peter? Y Pedro También desapareció ¿Qué es eso? ¿Este es el cuchillo de Pedro? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás despierto tan tarde? Aléjate ¿Me viste, verdad? Dije que te alejara Es una lástima Pero ya no te puedo dejar con vida Mirenlo Intentando pelear ¿En serio crees que puedes hacer algo Con estas manos? ¡Ay! ¡Eres un estúpido! ¿Cuándo vas a comprender que no puedes hacer nada? Acepta tu destino Y deja de luchar ¿No vas a ir a buscarlo? Nada Los cocodrilos Los cocodrilos harán cargo Logré sobrevivir Logré sobrevivir Nada le afecta Todos nuestros intentos fueron inútiles Parece que esta es una pelea sin sentido Parece que esta es una pelea sin sentido Ya va a anochecer Prenda las velas Debemos estar alerta El último y terminé Por fin Por fin te encontré ¿Sabes? No fue fácil venir hasta acá ¿Shh? Mirá Una de la naturaleza ¿Qué? Ese no es una de la naturaleza ¿Cómo que no? Sí Mirá Lo hice en este libro Acá está Es un hada infernal Son demonios de bajo nivel Que poseen la habilidad De otorgarles poder A cualquier ser Que realice un contrato con ellos El poder que otorga un hada infernal Puede hacer que cualquier ser Se vuelva inmune Al daño de cualquier arma ordinaria Pero los seres Que aceptan el pacto Se verán obligados A protegerlos Debido a que el hada infernal Se transforma En la fuente de su poder Ya es tarde Pensé que habías terminado Con lo que estabas haciendo Pero veo que estás ocupado Así que me voy No pray ¿Cómo me salgo de esa cosa? Ah, sí Ten, toma Esto servirá ¿Estás seguro? Ay, ya se fue Bueno, tendré que intentar Sí, funcionó Te estoy perdiendo poder ¿Algo le pasó a Campanita? Me debo apresurar Capitán, mire lo que te Prepárate, grumete Peter Pan ya está acá ¿Lo dice por el ambiente siniestro Que se siente en el aire? Eh, no Lo digo por Es mí Parece que le arrancaron las piernas Escúchame Si vienes conmigo Tendrás lo que siempre quisiste Tú ya no puedes engañarme Entonces creo que no tendré que dejar a nadie con vida Capitán Es Mitty Sigue con vida Escúchame No creo que podamos ganar esta batalla Pero no podemos dejar que Peter Pan escape Por eso necesito que cives la bomba que está en el depósito No importa lo que pase Debemos matarlo esta noche Tranquilo Capitán Yo me encargo Eres un buen marinero Es mí ¿Dónde estás Peter Pan? Pelea conmigo Garfio No te hagas ser valiente Sé que en el fondo tienes miedo No tengo miedo Estoy preparado para matarte ¡Eso lo veremos! Este es tu fin Garfio ¡Ah! ¡Quítate! No sabes cuánto esperé este momento Por fin Lo logramos Lo logró Capitán Y por suerte se encuentra bien Te lo dije Con esta comisa no se nota la sangre Bueno Pero si nos va a pagar ¿verdad? Bueno en realidad no tengo dinero Pero si quieres te puedo dar este mapa de un tesoro Y por cierto va a ver mejor que tomes el bote de emergencia y te vayas Le pedí a Smitty que prenda toda la pólvora Así que en cualquier momento esto va a explotar ¿Y usted no viene? No Yo soy el Capitán Y debo quedarme con el barco hasta el final No me arrepiento de nada Fue una buena aventura Por un momento pensé que no iba a explotar No me arrepiento de nada No va ajar A ver Aquí te25 No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Por un momento pensé que no este tiempo Gracias por ver el video.